Gracias Marcelo y como estábamos en la pausa conversando enamorados de este lugar que tiene tanto de cultura y tiene tanto de sembrar esos terrenos que de repente se cosechan mucho tiempo después, ¿no Igor? Y sí, yo ahora recomiendo a todo el mundo, tiene que pasar por aquí y no lo digo por decir, o sea, porque yo no lo conocía acabo de entrar y me quedaba enamorado ya de todo, o sea, del ambiente que se respira, la arquitectura un árbol que hay aquí dentro, maravilloso y libros, ¿qué más puedo pedir uno en la vida? ¿Qué puede pedir uno más en la vida cuando está en un charco? Recibir a Igor Shebra, ex director de ballet nacional del Sodre, ícono de la cultura de la danza a nivel del mundo pero también, eso es nuestro ya, ciudadano ilustre de Montevideo y de Bilbao y el director artístico de esto que se viene ahora que es la primera, el lanzamiento de lo que es la temporada lírica de este año 2022, esta ópera maravillosa de la que has dicho en varias entrevistas, estás muy contento de integrar Y sí, no, para mí, volver aquí, aunque nunca me he ido, siempre lo digo, una parte de mi corazón, mi corazón está aquí y también he dejado, tengo a grandes amigos, personas a las que amo y me han ocurrido cosas maravillosas y esto es una más, o sea, es la primera cosa que hago públicamente después de ser nombrado ciudadano ilustre un honor increíble, además fue el primer cargo que la intendenta Carolina cose, o sea, fue la primera acta oficial que hizo cuando fue proclamada, o sea, se han juntado muchas cosas y ahora nos juntamos en una misma producción dos ciudadanos ilustres, porque la directora Cristina, bueno, pues nos sorprendieron con esa grata noticia para ella Va a ser la directora musical de esta ópera, Dido y Eneas, no soy una entendida de ópera, pero vos has dicho en alguna entrevista que es una gran invitación para la gente que no ha visto ópera, empezar por aquí, porque usate el término fluida Sí, bueno, en primer lugar vamos a ver una ópera barroca musicalmente tal como se hacían con el mismo tipo de instrumentación, dos clavichén, valos, lo cual es un lojo, ¿no? En un marco como es el Teatro Solís, que es un teatro a la italiana que acompaña perfectamente a este tipo de obras y luego es una obra que tiene una hora, una hora y diez minutos de duración, con lo cual se hace amena va a ir con un planteamiento, yo la concedí como que pasa en 24 horas, o sea, es en tres actos pero no hay ningún tipo de parada entre un paso a la otra, sino que todo fluye como del amanecer al anochecer que es como ocurre esta tragedia, ¿no? Y luego, bueno, pues en una escenografía hay unas luces increíbles envolventes de Hugo Millán y Sebastián Marrero y un vestuario de Ángel Amor, que es un amigo mío que también me acompaña desde Bilbao pero que lo traemos del cine porque él ha hecho y ha trabajado pues en películas, ahora lo último fue en El Muerte en el Nilo Pero es famoso por el vestuario de Maléfica Sí, al final todo el mundo se queda con ese tipo de cosas, es como a mí me acompaña el sello del primer no ruso haciendo Iván el Terrible en Moscú y eso me acompañará, igual me ponen sobre la lápida igual me ponen el primer bailarino ruso Pero bueno, si eso sirve para que hablen de uno y para que la gente se interese por la danza y venga a ver este espectáculo porque creo que hay ingredientes maravillosos Hay ingredientes maravillosos en esta ópera y uno de ellos sos vos Yo te lo decía cuando llegaste que a mí me ha emocionado en todas tus entrevistas el amor con el que hablás de una Montevideo que te abrazó, que te declaró su ciudadano, ilustre, al igual que... Pero vos la hermanas con Bilbao, tu ciudad de origen y a mí me conmueve profundamente ese círculo de amor que se ha generado entre vos y nuestra comunidad Bueno, yo todo el que me conoce a más personalmente no soy de regalar palabras ni regalar sonrisas en eso soy vasco, soy bastante directo con las cosas y si lo digo, lo digo porque lo siento de verdad y como he contado otras veces o cuando me dieron la ciudadanía digamos que yo en esta ciudad descubrí una nueva faceta mía me reinventé de otra manera, atravesaba esa crisis del bailarín que ya no puede subirse al escenario y de repente descubrí un mundo que también podía hacer y que me gusta y que me causa mayor satisfacción todavía que el del bailarín que es poder dar a través de los otros Vos tenés un pasado futbolístico, así que me vas a entender pero vos viniste después de Luis Suárez, ¿no? Vos llegaste después de Julio Boca y ese lugar era como un riesgo de que se buscara una continuidad y se buscara comparar y realmente tu gestión estuvo llena de sellos de identidad absolutamente tuyos porque más allá del récord de asistencia en los tres años esa recuperación de algunos símbolos de la cultura nacional por ejemplo, la tregua de Benedetti, el Quijote del Plata la unión que pasa también en esta ópera de distintas cosas, ¿no? pasa acá con Hugo Millán y lo nacional y lo extranjero vos también lo hiciste el poner coreógrafas mujeres, que es un cargo que ustedes trabajan las bailarinas piensan ballet, imagino la bailarina con su tutu pero los lugares de jerarquía generalmente son varones y vos pusiste una impronta muy de género en tu gestión bueno, porque yo crecí educado principalmente por mi madre y para mí, yo siempre lo he dicho, para mí mi madre es un ejemplo de vida y un ejemplo de ser y un ejemplo a seguir y la admiro de una manera increíble por lo tanto, pues bueno, siempre he tenido esa impronta y porque sé lo que es yo soy un hombre dentro del mundo de la danza cuando yo empecé a bailar sufrí mucho lo que era el bullying, el acoso y ese tipo de cosas entonces siempre me he sentido muy identificado con esa parte y es cierto que el mundo de la danza en ciertas cosas por ejemplo, en la coreografía, cuántas mujeres coreógrafas conocíamos y ese fue uno de los tantos objetivos como era el de poner en relieve el talento que hay en este país que hay un talento increíble por eso la tregua, por ejemplo, era todo hecho con componentes uruguayos y esta ópera prácticamente lo principal, el corazón también o sea, excepto Ángel Amor porque yo ya me considero parte de Uruguay y en el BNS para mí una de las cosas más bonitas que igual es la menos sonada es lo que hicimos el programa del BNS en expansión que era sacar la compañía por los barrios de Montevideo y irnos a zonas donde el ballet prácticamente ni lo habían visto y siempre cuento la misma anécdota y te venía una señora, te entregaban un ramo de flores que habían recogido ellas y para mí ese ramo de flores tiene todavía más sentimiento y lo recuerdo más que el que me regalaron en el bolso y en la escala vos, cuando te dieron la medalla de Ciudadano Ilustre dijiste que ibas a volver y fue... ¿qué te hizo volver más allá de ese cariño de ese conocimiento mutuo del sentirse parte? ¿qué se puede ver de vos en esta ópera que vamos a poder disfrutar el 19, 21 y 23 de mayo? bueno, se puede ver todo porque yo cuando me meto en un trabajo me meto al... no al 100%, va más allá del 100% y yo lo que intento es enseñar lo que a mí me gustaría ver y sobre todo buscar la belleza yo creo que estamos en un mundo tiene que haber de todo en el mundo indudablemente pero estamos en un mundo y que bueno, que a veces hay demasiada oscuridad demasiadas cosas a mí me gusta... me gustaría aportar un granito de belleza y de algo lindo y que la gente disfrute de las cosas es muy lindo que vuelvas porque en esta ciudad que te ha abrazado también has tenido alguna desprolijía este... pasa en todos los partidos eso pasa en todas eso pasa en todas las circunstancias y en todos los momentos de vida y lo agradezco porque aparte esas cosas son las que te hacen madurar como ser humano y aprender y seguir avanzando y gracias a... bueno, gracias a aquello que pasó yo tuve que dar un giro a mi cabeza y ahora tengo una serie de proyectos increíbles vuelvo a hacer teatro además una obra también ligada a esta zona de aquí que es El beso de la mujer araña junto a un gran actor como es Eusebio Poncela y esto es dentro de nada ya tenemos gira armada en España estrenamos en el Teatro Bellas Artes de Madrid de repente han surgido creo un programa para televisión que estamos ahí en gestión para ver si conseguimos llevarlo adelante y esto no lo hubiera podido hacer porque no tenía tiempo estaba metido 100% en eso y ahora se abren otras puertas por lo tanto uno lo que tiene que buscar siempre es el lado positivo y cómo reaccionar positivamente y aprender eso sí luego está claro que tomas lección de ciertas cosas y veremos qué ocurre en el futuro nosotros ya estamos por terminar esta linda charla pero a mí me encantó una entrevista que vi que te hicieron en la que te preguntaron qué es lo más loco que has hecho me dijiste ser bailarín y sí porque cuando no eres de una familia donde digamos tu tradición es la danza cuando estás en un país donde la danza estaba estaba considerada bueno pues si eras hombre como una cosa de trastorno sexual y si eras mujer como de prostitución o gente demente ¿no? porque esto es así y de repente un niño que jugaba al fútbol decide ser bailarín así es como es bastante demente pero bueno yo soy una persona así que me gustan los retos igual como has dicho antes bien o sea para mucha gente que me roguera decía vas a ir ahí a Uruguay después de que Julio Boca ha hecho un trabajo excepcional o sea tienes más que perder que de ganar y le dije y bueno sí pero la vida está llena de esas cosas ahora me voy a meter en una obra de teatro con un señor como Eusebio Poncela dos personas en el escenario y mi madre cuando le dije esto me dijo pero dijo algo facilito no vas a hacer nunca que no tenga tanta complicación y le dije y no nunca es así nunca es changa se dice acá en Uruguay nunca es changa nosotros nunca es changa sabemos de lo que estamos hablando Igor de verdad un placer un placer conocerte un placer tenerte aquí en un lugar tan mágico aparte como Club Puntura Char el placer todo mío y de verdad que venga todo el mundo aquí cuando estamos haciendo propaganda bueno que vengan aquí y luego se pasen por el Teatro Solís el 19, 21 y 23 de mayo a las 20 horas y a disfrutar además con la filarmónica que también está en el foso y con el coro de Profundis y el coro de Profundis y un elenco increíble de artistas o sea que nada absolutamente y la obra de teatro para cuando hagan esa gira capaz que toca Montevideo así que muchísimas gracias por estar a vosotros con el dolor del alma les entregamos entonces la pantalla ¡Gracias!